bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de los warship con la cuenta secundaria cuenta de feitan donde vamos a compartir batallas con la rafa al máximo nivel que es una estrategia la cual vamos a utilizar con las cuentas peques como les dije bueno la gente que me está siguiendo en los otros vídeos de la cuenta peque que va a sin tropa infinita la estrategia que vamos a usar mañana o pasó mañana va a ser la que compartimos ahora batallas con rafa al máximo que se pueden sacar muy buenos tiempos e incluso si ustedes están en rango 15 rango 16 rango 17 y pónganle que a ese nivel sacan la ráfaga inmediatamente pueden dar un salto al rango 18 rango y 19 teniendo la rafa al máximo nivel porque saca muy buenos tiempos contra encima contra los rivales que no tienen por ejemplo escudo aéreo este no tiene escudo aéreo si no tiene escuario contra los reales que no tienen escudo aéreo o los rivales que no tienen la defensa al máximo o toda la defensa desbloqueada se le puede hacer bien pasos ok vamos a verlo más de tres minutos se le puede sacar sin tanta complicación así que vamos al primer ataque para que vayan viendo bengala a la sala de la parte izquierda aquí amigos el full sucas no lo aplicó mucho ya en cuatro porque en cuatro salas como hay mucha defensa muchas minas ya desbloqueadas colocadas en sus diseños ya el full sucas es un poco arriesgado entonces ya como que está mucho mucho ya a esta altura no lo hago con esta cuenta porque porque es muy arriesgado prefiero asegurarla con un full matones y listo que hay asegurar el ataque 1 2 3 4 4 disparos de rafa aquí y rematamos la última como pueden ver van 3 minutos 5 y si boli se apura lo hacemos más rapidito 3 3 3 minutos bueno en este ataque me quedé con pocos matones al final así que el remate fue muy lento tendría que haber sido más rápido pero bueno como pueden ver igual 3 minutos es muy buen tiempo para atacar en 4 salas como les digo la ráfaga se puede usar contra los rivales que tienen el escudo o incluso se usa mejor todavía contra los rivales que no tienen el escudo puesto si los que tienen los rivales que tienen el escudo puesto se les puede quitar el escudo y hacerle un ataque de full sucas o el matones o incluso algunos ataques se lo puede hacer barriendo con viejos y bullets también si la rafa te da variedad de estrategias en 4 salas así que está muy bueno y recomendado para la gente que quiera llegar a diamante y nada más ok así que bueno esta es la estrategia que vamos a utilizar con las cuentas pequeñas yo calculo que estaremos pasando a 4 salas si no es mañana pasó mañana seguro ya pasamos a a jugar con 4 salas bueno y hay otros casos también me estaban reclamando esto de que hay muchos amigos que están jugando esta temporada que van por rango 19 rango 20 que quieren llegar a diamante y están jugando con 4 salas y que pasa les aparece esta cochinada de 5 salas y rivales que ya tienen rastreadores y que pasa los rastreadores obviamente que a un diseño de 4 lo revientan en segundos en cambio el tiempo que nosotros hacemos contra un 5 salas es lamentable pero son cosas normales de warships ok estamos o sea recién pasó una semana desde que arrancamos la temporada entonces es normal que aparezcan cochinadas como esta que están súper adelantados con el diseño con mejores tropas y obviamente que nos van a ganar entonces hay que tener paciencia porque esto como les digo es normal y esto se va a acomodar solo cuando bueno de aquí ponganle una semana más y esto ya se acomoda solo ¿por qué? porque todos estos rivales que ahora están en rango 18, 19 que están adelantados con 5 salas y tienen mejores tropas y eso van de aquí a una semana van a estar en liga de diamante 22 para arriba entonces ¿qué pasa? recién en ese momento se estabiliza, todo se organiza, los emparejamientos se vuelven como a acomodar bien y entonces solamente nos va a emparejar contra rivales de 4 salas ya no con estos rivales de 5 ¿por qué? porque no porque estos rivales sean buenos sino porque ya van a desbloquear tantas cosas que obligadamente no les va a quedar opción que subir a 22 como les digo no es porque sepan jugar ni nada sino es que porque tienen tantas ventajas de alguna manera van a subir entonces hay que esperar unos días hasta que esto se acomode ¿ok? una vez que esto se acomode ya solamente nos va a emparejar el juego contra 4 salas de máquina entonces ahí sí que vamos a poder llegar tranquilamente a lo que es Liga de Diamantes sin problemas pero con paciencia amigos porque hace una semana y unos días que estamos arrancando esta temporada de Warships entonces es normal que si nosotros estamos jugando muy bien con 4 salas estamos por ahí batallando Valía de Diamante es normal que aparezca un manco que tenga 5 salas con rastreadores que esté también por esos lugares por esos rangos ¿sí? entonces esto que te aparece un rival con 5 salas más adelantado se va a arreglar más o menos de aquí como les digo a ver de aquí como máximo una semana esto ya no va a pasar solamente nos van a aparecer puros rivales de 4 salas en rango 18, rango 19, 20 incluso 21 de Liga de Diamantes solamente van a estar jugando los de 4 salas así que si les pasa esto jueguen tranquilos ¿sí? como les digo jueguen tranquilos ¿por qué? porque estos rivales de 5 van a seguir apareciendo hoy, mañana, pasado por lo menos una semana van a estar después de eso ya esto se normaliza y se vuelve más sencillo ¿por qué? porque solamente van a aparecer puros rivales de 4 entonces hay que esperar un poquito más hasta que esto ya se logre estabilizar ¿ok? y nada más, eso es todo ese problemita bueno vamos al siguiente rival miren este diseño lo único que le falta es el C y esto está petado ¿eh? a ver, ahora aquí abajo ¿por qué estoy llevando una de médico ahí? nada que ver para aquí abajo usar vole una de viejo venga la directo a la sala de máquina por la parte de arriba saco una de suca dos de viejo mejor saco dos de suca por arriba vamos bullet perfecto el bullet se sacó ya de la sala de máquina excelente ahora la tropa que separó se va a comer la sala de ahí arriba que está escondida bajo el escudo con vamos a esperar un ratito con esta energía uno dos tres le vamos quitando la la sala de la parte de arriba y con la tropa que me queda amigos vamos a voltearnos la sala obviamente que queda en la parte de abajo en la parte izquierda listo de aquí amigos venga la directa a la última sala tenemos aquí un shocks dos shocks ahí lo que haga falta y logramos rematar la última sala de máquina de este diseño que es un diseño compacto muy bueno pero es un diseño viejo y si ustedes lo atacamos tranquilos si y tenemos ráfaga este diseño cae fácil pero como les digo es la ventaja o es lo que nos lo bueno que nos da la ráfaga nos nos da estrategias muy sencillas contra los diseños de cuatro salas si contra los diseños de cinco es otra cosa eso ni hablar por más que tengamos ráfaga al máximo no le podemos ganar un cinco salas porque el diseño es muy grande y la diferencia es mucho en el tema de tamaño de diseño bueno a menos que el rival sea manco sí que le podemos ganar pero no o sea son mancos pero tan mancos para hacer muy mal tiempo en diseño de cuatro tampoco ok entonces no no se puede dar mucha batalla uno de cinco pero los de cuatro sí se les puede hacer muy buenos tiempos teniendo la ráfaga al máximo así que está bueno está bueno vamos en busca del siguiente rival vamos a compartir algunos ataques para que vean más o menos el potencial que tiene la rafa al máximo como les digo con la cuenta peque paso mañana calculo que como máximo paso mañana estaremos ya jugando con rafa al máximo con esas estrategias y lo bueno amigo también es que la rafa es como que te ayuda a no perder toda la tropa sí porque como pueden ver la última sala de máquina le tiré bengala con viejos y me quedaron varios viejos con vida varias zucas con vida varios médicos también ahí médicos que ni siquiera usé entonces como que te da más variedad y te da también la chance la ráfaga de no perder tanta tropa en el ataque entonces puedes sacar seguro mucho más ataques que atacando full zucas o full matones entonces la ráfaga te da también esa variedad de no perder tanta tropa miren otra cochinada de cinco salas y esto sí que es lamentable pero bueno que va a ser no queda opción amigos hay que aguantarse esto unos días más no hay otra nos vamos para arriba ojo que te tiene lc maxeados amigos que loco que loco voy a voy a voy a si o si a shockear esto lc porque me deja sin tropas en dos segundos si o si hay que mantener shockeo eso lc que están maxeados no me fijé si este tenía el daño de estructuras ya aumentado pero por más ni por más que tengan ni que no tengo el daño estos lc te revientan los viejos si es que lo llegan a tocar hay que tener cuidado con esto mucho cuidado si hace falta voy a tener que volver a shockear ahí esperamos que no haga falta porque no quiero gastar tan poco energía en puro shock hasta ahora vamos bien muy bien muy bien muy bien muy bien bueno con la energía que tengo ya una sala tres cuatro una sala vamos volteando ahí está ya una sala de máquina volteamos la siguiente vengala a la última sala de máquina shocks a lo que sería la metra ahí estamos vengala a la última sala y como pueden ver como dejé que los viejos reciban daño y las hucas también que pasa van a super velocidad gracias también a la habilidad de los doctores vitamina que les dan potencia y un poquito más de velocidad al ataque pero no importa como pueden ver miren el tiempo este pobre que se saca contra un 5 salas 2.19 no es nada bueno a ver el tiempo del rival 2.33 tiempo horrible que sacó contra mi diseño que está súper fácil el 5 salas la verdad es lamentable vamos amigos a ver si aparece un rival de 4 porfa porque los de 5 ya me tienen las pelotas también llenas a mi también me tienen las pelotas llenas ojalá que suban rápido a diamante y que y que bueno que desaparezcan del radar de los jugadores de 4 salas a la noche si se puede hago un directo de warship ok matías 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 el competidor el jugador que estaba contra que tenía que hacer el último desafío contra cubos no apareció si aparece por favor matías si estás viendo este video comunicate conmigo al discord porfa para que arreglemos ese ese versus contra cubos y a ver quien se lleva a la tropa infinita ok así que por favor no apareció el amigo matías y eso todavía está pendiente después el resto ya entregué todos los premios a los otros ganadores de los torneos ya está todo entregado solamente falta definir eso de cubo y matías ok así que ojalá que matías se comunique por discord pronto bien vamos al siguiente rival a ver este diseño vamos a entrar aquí no me queda otra que meter viejos este rival está atacando súper rápido amigos súper rápido va el ataque de este rival ojo con este jugador que está atacando muy bien uy lo hizo súper rápido el diseño bueno también si me pongo a ver el diseño que yo tengo también está bastante pobre la verdad muy pobre tonestá en mi diseño preparo aquí la bengala para la sala de máquina bueno este diseño amigos está bastante bueno no le pude ganar súper rápido que digamos así que nada aquí creo que el rival se lleva la victoria 2.36 acá amigos este ataque tendría que haberme quitado ahora que lo veo bien tendría que haberme quitado el escudo tirar bengalas directa todo el tiempo y la hacía a tiempas pero recién lo veo claro una bueno ya lo perdí pero recién veo el ataque claro pero bueno igual como pueden ver este diseño tenía de todo tenía de todo creo que no tenía el S nada más pero el resto tenía todo los cañones las minas y todo eso pero bueno no pasa nada ya dentro de esta cuenta de fight también falta maxear la defensa pero bueno yo creo que dentro de poco ya lo vamos a tener tranquilo así que vamos a estar en diamantes sin problemas vamos a un ataque más amigos y listo bueno la próxima ya lo tengo un poco más claro hay que quitar el escudo bengalas directa y a la última sala soltar las dos lanches viejos también clavarle bengala directa y listo nos ahorramos el problema bueno ahí bueno y este amigos creo que es para esto creo que es para full su casa su casa doctor vitamina y la provocación del bully bueno acá en este caso una de matón la de matón iría bully de aquí matón aquí su casa por detrás y bengala directa oh este bully es re nerdo era que se iba a quitar una las minas y no se quitó ni una el bully que fe el bully ese que ha pasado bueno vamos rapidísimo a la sala de la parte de abajo y aquí vengala rápido a la siguiente sala de máquina y listo amigos esta la volteamos uno dos tres y esperamos que caiga esa sala obviamente y con eso energía logramos ya rematar la última sala y listo que tiempo hacemos aquí tres tres si tres tres bueno vamos a ver el tiempo del rival a ver con dos cincuenta bueno como les digo o sea la ráfaga si la tenemos bien clara con la ráfaga vamos a sacar muy buenos ataques obviamente que es cuestión que agarremos la práctica también cosa de que cada diseño que veamos le encontramos el punto más flojo y lo aprovechamos hace rato por ejemplo yo no lo tenía muy claro y el ataque fue lentísimo si ya pero bueno obviamente a mí hay que vayamos equivocándonos no vamos a ir dando cuenta de cómo atacar cada diseño y después que lo tengamos claro ya vamos por ejemplo este mismo hace rato voy a probar lo que dije y a ver si funciona ok era meter todo de suca el resto puro viejo y pulit de vida ah y una de médicos y una de médicos y una de médicos vamos a ver si funciona ¿no? acá una de suca nada más pero para el final vamos a meter dos para el final para el final por las dudas no me quiero arreglar tampoco a lo loco loco no quiero entrar cuatro y aquí sería quitarse el escudo ¿no? uno dos tres me quito el escudo aquí ya meto los vitaminas no quedó amigos ni una suca si ni una suca por las minas que tenía bien puestas ahí el chabón puso bien las minas no me dejó ni una suca con vida si terrible vamos venga la directa rápido que aquí era la jugada hacerla rápido y los viejos que demoran la vida también en llegar vamos al toque shock aquí suelto la lancha de suca suelto la lancha de viejo venga ya la última sala de máquina y aquí y aquí amigos tiro la ráfaga que me queda a ver si los viejos se apresuran vamos viejos disparen bueno ahí salió mejor que hace rato me fui por el otro lado con viejos mejor que hace rato pero falta como les digo falta afinar el ataque porque la tropa por izquierda tendría que haber soltado más antes las bengalas tendría que haberlas tirado más rápido pero como les digo es cuestión de que vayamos puliendo las jugadas y vamos a sacar 100 pasos y en 4 salas nos podemos mantener sin problemas y hoy ahora es la merienda ya está sonando las alarmas no olvides activar amigos las alarmas ok bueno igual recuperamos el rango 19 como pueden ver aquí en 4 salas la estrategia que se pueden sacar con ráfagas son muchas hay muchas jugadas muchos ataques así que es cuestión de empezar a practicarlo pero bueno nosotros cuando vayamos con la cuenta p que ya voy a estar explicando cómo son las estrategias lo estoy practicando con la cuenta de feitán para poder explicarles después a ustedes también cuáles son las mejores jugadas con rafa ok y también obviamente un diseño que aguante los ataques de rafa que también lo que estoy buscando así que bueno hasta aquí no más espero que les haya gustado estos estas estrategias estos ataques que he podido compartir y bueno mañana seguimos avanzando un poco más con la cuenta pequeña si se puede esta noche hago directo ok pero bueno si se puede cualquier cosa cualquier duda pregunta me lo dejo en la parte de los comentarios gracias a toda la gente que siempre pasa a dejar su saludo y nada gente nos vemos en el próximo vídeo